Buenas tardes, María y Raúl. Aquí viene siendo la 2009 Nissan Rogue, la que llamaron. Como se pueden fijar, está en buena condición. Tiene buenas llantas. Me fijé por dentro y por fuera. También está muy buen cuidadita, de lo que parece tener el interior negro, para que esté bien limpio. Aquí tienen. Y por detrás, también, bien cuidada. Parece que nada más tenía un dueño en su pasado, pero está muy bonita. Y aparte de todo, viene siendo All-Wall Drive, que quiere decir que es 4x4, y en el tiempo del frío o en la nieve no vas a batallar. Pero aquí está un video para que se fijen que aquí está. Y aparte de eso, nos inspiramos mañana entre las 12 a 12 y media. Y nada más pregunten por José. Si tienen cualquier pregunta, mi número de teléfono es 602-903-8565. Hasta luego.